¡Oh, oh, 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 oh! Los luceros que se agilan los esteros, los esteros, los esteros. Como a las once, me sirvió agua, lo llevé pa'l bebé. Y a pie le moví la tirilla y después le quité el fren. Él bebía de la poeta y yo bebía del sombrero. Existe un lugar en la base de los Andes Colombianos, donde nace agua para la Orinoquía. Estas fuentes hídricas bañan el lugar y le dan vía a los árboles, bosques y montañas. El lugar tiene una forma muy quebrada. A la vez tienen sabanas amplias que limitan con la cordillera oriental. Ríos grandes rodean este lugar y terminan en el Orinoco. Uno de ellos es el río Ariari, testigo de este documental. El agua es mi manantial que endurece el mes de mayo. También vienen de las lluvias, los ríos y de los lagos. Aquí somos los llaneros los que siempre embarcan. Estos estudiantes son de un colegio público de este lugar, del municipio El Castillo. Son ellos los autores y autoras de este documental. El castillo únicamente no tiene una naturaleza exuberante, sino también los habitantes a lo largo de sus vidas han dejado huella en este lugar. En varias ocasiones vivir allí les exigió usar sus fuerzas. Había entonces gente que recorría caminos difíciles. Sin embargo, hoy en día no todos los jóvenes los conocen. Hay que preguntar cómo se cambiaron las vidas de los habitantes. Cómo empezaron a instalarse en medio de la naturaleza. Con qué dificultades se encontraron. Los fundadores deben saber cómo eran los inicios del pueblo. Hablando con varios de ellos es posible descubrir qué se ha cambiado desde ese entonces. Sabemos que ser llanero lo expresamos con un canto. Cuando yo estaba chiquito me iba a chapear en el llanto ese canto que yo siento lo canto para mi campo. En los años 60 llegaron fundadores a este territorio y comenzaron a trabajar la tierra. Una señora campesina que llegó a la edad de 9 años relata sus recuerdos. Acá al municipio llegamos por día de transporte desplazados. Llegamos a esta región donde esta región era selva. No existía Castillo, no existía Medellín del Ariari. No había carreteras. Nos ubicamos en la parte alta del lado de la cima. Fue muy dura la vida porque nos tocaba salir a San Martín a traer un poco de alimentación. Lo que no se sembraba por acá. Entonces eso fue tenaz porque nos tocaba andar vías para salir a San Martín a caballo y a pie por los caminos sin vías de transporte humana. Solo más tarde se le dio el nombre al municipio y los habitantes se asentaron. Cuando yo llegué aquí al castillo, llegué en 1966. El castillo como les acabé de contar ahora. El castillo no eran sino cinco casas. Cinco casas eran el castillo. La vida en este municipio era complicada para sus habitantes. Así lo recuerda un campesino que hoy en día se encuentra viviendo en el pueblo. Me trajeron de tres años de nacido al municipio del castillo. No era municipio en ese entonces. Hace 50 años estoy en el radicado en el castillo, en el municipio del castillo. Este trabajo que nos han dejado nuestros antepasados, cuando era gente berraca, que era a hacha y machete, que no existían motosierras, no, al puro sudor, a fuerza, con toda su voluntad, haciendo remesa en San Martín. Mi padre se echaba ocho días para ir y volver, atravesando seis ríos en época de invierno, a traernos la remesita. Mientras tanto, la gente empezaba a construir su pueblo, como nos cuenta una señora que vive y trabaja en el castillo hace muchos años. Era un pueblo más reducido, más pequeño, ¿cierto? Aún no se había organizado el parque. A lo largo de esto creció el pueblo, llegaba gente de diferentes partes del país a buscar un lugar donde vivir. Esto cuenta un campesino que vive en una vereda del pueblo y ha sido testigo de sus cambios. Como todo el municipio es personas venidas de diferentes sectores, diferentes departamentos, ¿sí? Y desde luego las comunidades del castillo están conformadas por personas de todos los departamentos, ¿sí? Y que han venido de verdad en huida de la misma violencia, ¿sí? Situaciones que se han dado en otros departamentos y encontraron como un territorio productivo, una tierra de muy buena calidad, con un buen recurso hídrico y se concentraron acá. Y desde luego, pues, hemos sido comunidades que siempre hemos sido organizados y porque consideramos que la organización es primordial para luchar en defensa de lo que nosotros necesitamos. En este tiempo se empezaba a notar la ausencia del Estado, cosas básicas como las escuelas requerían del apoyo de la gente. Las escuelas, pues, una parte de las escuelas que hay aquí, ustedes ya fueron allá a San Luis, y esa escuela no está hecha, digamos, por el municipio, por la alcaldía. La mayor parte de esa escuela está hecha a pura, a la fuerza de los pobres campesinos. Como se dice un dicho, a pura, a base de fuerza de los campesinos, se ha venido construyendo la escuela. Pero no podemos decir que, que, que ha sido todo por cuenta de la alcaldía. El municipio vivió un conflicto armado que desplazó a mucha gente de su territorio. Esto fue especialmente difícil para la gente que apenas había logrado labrar la tierra y producir los alimentos necesarios. Una campesina explica qué significaba el desplazamiento para su cultivo de caña. Toda esta finca era solo caña. En ese tiempo, por la violencia, pues, nosotros salimos desplazados y la dejamos acabar. Aquí nosotros la procesamos y los de la vereda la compraban. Sin embargo, en varios momentos la población civil intentó recuperar sus fincas de manera pacífica. En el año 2006, un grupo de campesinos y campesinas se unió para volver a sus fincas. Esto es una organización de desplazados que nos organizamos allí para poder entrar a la región porque esta región fue desplazada todo de la parte alta. No podíamos volver porque nos amenazaban que nos mataban. Entonces, nos organizamos después de tres años de dejar solas las fincas. Nos organizamos en una organización de desplazados en Villavicencio. Tuvimos un año planeando la avenida y nos vinimos. Entramos en una comisión con derechos humanos y una administración internacional. Y así pudimos entrar porque ellos nos sacaron medidas cautelares. Después del desplazamiento, algunas personas retornaron a sus tierras y comenzaron a cultivar en sus fincas. Entendiendo así la evolución del municipio queda una inquietud que exige seguir preguntando. ¡Alaro! 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 En el 2004 llega gente de una empresa petrolera al pueblo. Ecopetrol quiere hacer una exploración y necesita la autorización de la gente. Precios por hectárea del área que nos fueran a afectar y se acordó también que a quienes tuvieran cultivos les iban a pagar la porción que les dañaran. Igualmente, bueno, ahí sí los precios no los acordamos nosotros. Igual que iban a tener que talar muchos árboles, entonces también que le iban a pagar a cada propietario, pues, por árbol, la cantidad de árboles talados. Les ofrecen una carretera en compensación. Esto le conviene a la mayoría de la comunidad. Así queda más fácil llegar al pueblo no solo a caballo, sino incluso en moto. Claro, sí nos ha servido bastante porque en ese tiempo nos tocaba salir a media hora, coger el carro de a caballo, a veces a pie. Y a los niños les tocaba ir a estudiar a pie y siempre les quedaba lejos de a caballo. En cambio, pues, sí, ahorita la carretera nos ha servido harto. La gente no está preocupada por la llegada de obreros desconocidos. Después de la violencia esto ha sido solo, ¿cierto? Entonces, pues, a venir gente y todo eso, pues, uno se siente contento. A uno le agrada que venga gente a la vereda. Llegar a los acuerdos con la gente de las fincas fue difícil solo en un caso. A mí acá en este terreno no me han pagado hasta ahora ni árboles. Ustedes ven las afectaciones tan tremendas que hay desde la entrada de la finca, que es una media ladera. Construyeron una cantidad de taludes de manera que desestabilizaron completamente todo ese terreno y todos los años se derrumban, se amplían los daños. Digamos que cuando ya estaban adentrados en mi finca, mi predio, que yo me di cuenta que el daño que estaban causando y lo que iban a seguir causando de daño era, iba a ser muy terrible, muy tremendo. Entonces, ya comencé yo a reclamar. Colocamos dos postes y dos cuerdas de alambre en un tramo como de unos ocho metros, por donde iba a pasar la maquinaria, donde les dije cuál era el propósito de colocar esos dos postes y esas dos cuerditas de alambre, que era que yo no iba a dejar pasar ni una sola máquina, hasta tanto no me pagaran daños y porricios de todo lo que me habían causado y me iban a causar en la finca. Portaba una cámara de filmación y estaba filmando desde todos los cortes que venían haciendo, donde se veía como brotaba el agua en los cortes, yo venía filmando y todo, teniendo como evidencia, y pues yo estaba filmando precisamente todas las actuaciones. ¿Cuál empresa trabaja así? En Villavicencio Meta está el Sindicato de la Industria Petrolera. Bueno, acá hay que saber diferenciar dos cosas. En la industria del petróleo existen dos tipos de relaciones. Porque una cosa es cuando Ecopetrol está produciendo, está trabajando, está aplicando la Convención Colectiva de Trabajo que genera mejores condiciones laborales. Y otra cosa es cuando una multinacional llega a nuestro territorio. Ecopetrol tiene mayor responsabilidad social, tiene mayor oportunidad para acceder a recursos, a obras. La comunidad tiene mayores herramientas de exigirle a Ecopetrol. Tenemos las famosas IAS. A Ecopetrol le podemos meter Contraloría, Procuraduría, Defensoría, Avedurías, todo lo que usted quiera. Las comunidades tienen mayor posibilidad de exigir, de emprender tareas titánicas. Que cuando llega una multinacional. Cuando llega una multinacional la situación es mucho más complicada. Porque las multinacionales se creen repúblicas independientes. Entonces no hay quien les reclame, no hay quien les haga control, no hay quien les haga veeduría. Y ello indica que nosotros, pues obviamente, buscando la soberanía energética del país, necesitamos una empresa colombiana de petróleo sólida, fuerte. Y no simplemente una empresa pequeña que está simplemente ayudándole o generando mayores riquezas, utilidades a las multinacionales. Todas las industrias, absolutamente todas, generan contaminación. No hay ninguna industria que no genere contaminación. Pues partamos de ahí. Claro, lo que sí hay que saber es que hay unas industrias que contaminan más que otras. Y lo que también hay que saber es que hay formas de contaminar menos. Ecopetrol es una empresa compleja que no siempre tendrá control total sobre sus trabajos. Volviendo al municipio de El Castillo, habitantes relatan sus experiencias con la empresa y el agua. Antes de que llegara, pues la diferencia que ha habido era que en ese entonces disfrutábamos más de mejor agua. O sea, esa ha sido la diferencia que ha habido desde que estuvo la petrolera por acá. Entonces el agua ya, por las perforaciones que hicieron, el agua se escaseó mucho. Nos afecta porque en ese tiempo nosotros no teníamos que pagar acueducto. En ese tiempo el agua era natural, ahora sí nos toca pagar acueducto. Antes de entrar la petrolera aquí, ese acueducto siempre pasaba por acá para las otras veredas de abajo. Entonces ya pues nosotros ya cuando miramos que el agua se escaseó acá, pues nosotros tuvimos que pegarlo del acueducto. Pero antes, siempre el acueducto para que ha pasado hace muchos años, pero nosotros no lo usábamos. Pero ahora sí lo que hace es que el agua se fue secando y eso pues sí nos tocó usar el acueducto. Hoy en día pagan por el agua que antes les llegaba sin pago. Antes cultivaban alimentos, ahora cultivan pasto. Al parecer el suministro de agua se pone en riesgo no solo por imprudencia de la preparación, sino por la misma perforación. Hacemos parte de Sumapaz, hacemos parte de Piedemonte, Llanero, entonces y no podíamos ser egoístas porque es donde nace el agua, nos van a incursionar, es en los nacimientos. Esta agua no nos beneficia únicamente a los municipios de Piedemonte, Llanero. Esta agua beneficia a estos departamentos hacia abajo y se atacan las cuencas hídricas, los nacimientos. Entonces esto es para generar una crisis a nivel nacional porque se va a acabar el agua hacia la parte de abajo. Esta sabana como la ve aquí la ve toda, un campo de recreación, toda la sabana. Pero si ese pozo petrolero lo explotan allí, estos caños se acabaron. El yamanes, el río, se seca. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el rendimiento que nos va a dar cuando se van a secar las, de donde se secan las aguas? No hay vida para nadie, ni para el ser humano, ni para ningún ser viviente. Totalmente hay que sacamos un terreno bien bonito, pero sin agua. Debajo de nosotros hay pozos de agua, hay cantones de agua que permiten que la temperatura mantenga estable. Una vez se haga la perforación, esa agua se va a profundizar. Imagínense, tres kilómetros y medio perforando van a causar hendiduras en la tierra. Porque entrando de petrolero hay plata, que hay ayudas, pero esas ayudas no recompensan con el agua que no seca. La realidad sí siente uno, uno le da miedo. En ese tiempo uno no tenía ese conocimiento, pero ahora que ya uno lo tiene, sí le da uno miedo. Porque por lo menos esto es lo que uno tiene y esto es lo que le da uno la comida. Y después de que una tierra esta no quede produciendo, ¿qué queda haciendo uno? Una parte de los habitantes del municipio viven de los alimentos que da la tierra. Otra parte requiere de dinero para comprarse su alimento. El castillo es entonces un lugar donde se necesita de trabajo y de infraestructura que la petrolera ofrece a pequeña escala. Ante esta difícil situación, llama la atención que algunos habitantes en el municipio ya tienen una posición clara. Estamos en una tarea permanente de poder reconocer cuáles son las amenazas que existen, que se dan sobre este territorio llamado el castillo. Pero no solamente sobre el castillo, sino sobre la región del Ariadí. Ese colectivo que nace de una necesidad, porque todo nos conmueve a una necesidad. En este momento la necesidad era la incursión petrolera que había en el municipio del Castillo. Entonces ese es un colectivo, como un grupo de personas para solucionar una problemática que se presente en la región. En el colectivo Ariadí nosotros hemos venido, digamos, trabajando desde hace ya varios años con algunas propuestas en las que tratamos de encontrar salidas para la defensa o caminos para la defensa del territorio utilizando los caminos democráticos que establece la Constitución Política de Colombia. El colectivo Ariadí nuestro reúne a algunas de las personas que más se han manifestado en contra de la intervención de Ecopetrol. Para que la población decida sobre el regreso o no de la empresa petrolera, organizaron en el año 2017 una consulta popular. Aquí en el municipio del Castillo hemos hecho algunas acciones, lo que tiene que ver con lo de, teníamos la idea de hacer una consulta popular donde la gente se pudiera tener en cuenta para tomar la decisión si querían exploración de petróleo, minerales o no. Anteriormente, otros municipios colombianos realizaron consultas. Muchas veces la población decide no dejar entrar a las empresas extractivistas. Sin embargo, para la consulta de El Castillo había obstáculos. Entonces se inventó algo relacional que el Ministerio de Hacienda no tiene dinero para financiar las consultas populares. Así mismo fue con la primera que fue la consulta de Granada, era primero que la nuestra. Les llegó ese argumento a nosotros también, a Cubarral, al Dorado, a Mesetas, que tenían también consultas. Cuando tienen, esa consulta ya quedaron, ya no se puede, ya si queremos hacer consulta hay que volver, hay que iniciar, hay que comenzar desde el comienzo, desde el principio, todo el proceso. Como respuesta a la negación de esta consulta, la gente organizó un foro de derechos humanos que existe desde el año 2014 y que tiene su origen en el asesinato de un campesino. En el foro la gente habla de alternativas después de la negociación de la consulta popular. A partir de esa negación, pues, seguimos iniciando un proceso de solicitud de un cabildo abierto y estamos en ese proceso para pasarle la solicitud al consejo para que acá podamos hacer un proceso con las comunidades y sentemos un precedente que es lo que quieren verdad las comunidades del castillo. Nos dieron el formato para recoger las firmas, recogimos efectivamente las firmas necesarias para poder realizar este cabildo abierto y vamos a realizar un cabildo ante el consejo municipal por la defensa de la vocación agropecuaria del municipio de Castillo, por la impertinencia que para esta vocación significa la explotación minera y petrolera en el municipio de Castillo y para que realmente los castillenses seamos los que definamos de manera autónoma, soberana, democrática que es lo que queremos hacer con nuestro territorio, que por supuesto va a ser la producción de vida a través de los alimentos. Buscando lo que ha causado la empresa Ecopetrol, las y los autores de este documental encuentran un municipio cambiado. Hoy en día la gente no se sorprende si el Estado no procura suficientemente mediar entre los intereses de empresas e intereses de la población. A lo largo de esta problemática se cambiaron las vidas de las personas que vivieron la incursión de Ecopetrol. Ahora dicen que van a defender el territorio. Al fin y al cabo este cambio no es el único. La producción de este documental ha transformado sus autores y autores. Si nos ha quedado mucho porque también hemos aprendido como tener sentido de pertenencia a nuestro municipio conociendo problemáticas que han venido desde atrás e incluso también defendemos esas problemáticas nos hemos puesto más de parte del municipio. Entonces necesitamos que los jóvenes se empoderen de este proceso, de ir defendiendo el territorio. Y nosotros nos vamos, Mediositos nos llama y nuestro trabajo es donde quedó. ¿Quién se ha apoderado de ese trabajo? ¿Quién se ha concientizado? ¿Quién va a seguir, a continuar con ese proceso? Pero le dar con el Hóende para eso. Hóende para eso. Hóende para eso. Hóende para eso.